Me estamos ayudando a la gente. Oye, tú eres la mesera. Tú eres la mesera. Bueno, ya no eres mesera, ya no eres mesera. A la vez que la gente nos vea haciendo esto en un pinche llano, güey. Llano. El llano. ¿Tú qué? Yo siempre supe que te ibas a hacer de la alta, cariño. Sí, sí, se le veía, ¿verdad? De la alta. Así cuando nos servía la suerte. De la alta, ¿qué? Ay, de la suciedad. Ay, yo pensé que de la alta, otra es que mi esposo ya no me rinde. Mucho, ya no me rinde. ¿Qué haces de rendir, cariño? Ay, a ti no te rindes, desgraciada. Tiene un vergo en el tuyo. ¿Qué estás sabiendo? Me lo pegaste en tu vida. Es cierto, hace muy buen trabajo. Dios, ha culiado a las dos muy bien. Eres mi esposo, si era bien, mamá. Ay, pero Dios. Ay, ustedes no conocen a Wilfred, cariños. A ver, cuéntame, cuéntame. Ay, yo no conocí a Wilfred. Tiene un negro que acá... Ay, oye, ¿no conocís a Wilfred? Wilfred es una marca de lavadoras. Ay, ¿qué, niño? Pues si tú que te andas metiendo ahí a las lavadoras, yo no. Yo me meto al torno así. Me meto al torno y me da vueltas mucho con cabón. Creo que a mí me ha resultado bien la Juanita 7. Sí. 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 Sí.